Buenas chavales que tal aquí les traigo un nuevo vídeo como duplicar si duplicamos rayos rayantitas es lo único que he visto que puedo aplicar pero pueden intentar con otras cosas si quieren ahí les digo como tienen que hacer para duplicar estoy con mi amigo Friki, ahora les diga algo Friki hola 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 no sé no sé no sé qué hizo ese loco se silencio no está brecha de juego vamos allá vamos a ver si sale la primera porque hay veces que no sale la primera pero si sale seguro no me entra mira bueno gente la base tienen que tener así como él mira así bien bogea llena de trampas así como como la mía así bien llena de trampas mira así pierdo por aquí no tiene que ser igual solo tenerla llena de trampas así como él y ponerla región tiene que estar en Oceanía verde la región tiene que estar en Oceanía para que salga mira si tienen que tenerla viste llena de trampas jenica espérate cabrón no duermalo en el video que la gente se ofrende si es contigo o no con ella bueno mira entonces líder no hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 si Friki va a ser el líder porque él sabe que la base mía no es así está más bonita está muy feita exacto yo sé que tengo que tener la región Oceanía que no es el líder como que el líder no me ha dicho yo la tengo también y tú también los dos la tenemos pues ya los dos tienen que tenerla en Oceanía y entonces el líder tiene que ponerse aquí arriba y pegarse a la esquinita aquí a la orilla tiene que ponerse así como estoy yo ahorita y entonces el que no es el líder después que le suelte toda la rayantita o lo que vayan a duplicar se lo suelta si te le doy un ejemplo ya vienen si y vas a picar por aquí tiene que ir a tirarse para el barranco también verán ahora como lo hago ya esto no se me traba y se va para abajo oh ya está ahí está ok la agarran y le tiran para el barranco me cuentas 3, 2, 1 dale dale que es el bocón no sé pero si no es la canción bueno si mira ahora vengo y le hago así y le solto todo una rayantita pero rápido tiene que ser rápido así como ya viene si es más rápido mejor ¿como? ahí está mira tiene que ir así ahora yo voy a contar hasta 3 y en la arriba de su icono tiene que salir la abandonal y va a salir adelante tienes que darle a abandonar cuando yo lo tumbe tiene que ser rápido 1, 2, 3 va a caer la garra todo y salimos viste así si lo agarraste ahora a mi tiene que salirme ahora la rayantita y el también y si no sale pues le intentamos de nuevo otra vez claro que tiene que salir de nuevo tu eres analalfabeto claro que tiene que salir de nuevo tu eres analalfabeto claro ya hubo ese video y Marta ahorita hablan con la 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 que dijo jajaja 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 mira a la mochila no salió jajaja pues vamos a la base tu sabes exacto ahora lo vemos hacer hasta que salga a tu base otra vez papi o viste para que lo vean si ahora si tiene que salir porque cuando sale la primera tiene que salir la segunda la segunda ellos aquí tienen los videos de eso jajaja 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 jajajaja jajaja jajajaja perdonalo por el de el demente si 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 se este video no va a llevar a la editacion nena se lo voy a subir así para que ustedes vean para que ustedes vean y este es que este bus es viejo 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 fue el primer bus que salió yo creo yo lo hacía el primer bus que salió era como de este entraba y el que no era el como le explico le daba el líder cuando ibas a entrarle abajo el líder rápido entonces entraba a la base del pero tú siendo el líder y estaba bien así era bien complicado era uno la de ríos rápido sí sí yo me lo inventé al vacío si es que tienes que tirarte antes no sabíamos eso yo bueno yo no sí para limpiarte como ese bujete va a limpiarte que estás churros se llena el churro y te hay que limpiarte vamos a hacer esta más rápido pero no cuenta extra y dos uno no no ok se está todo rápido que otro es muy lento mira mira él tiene dos estructuras por colocar viste porque está ahí muy llena la base ya si ya veo porque antes tenía solo una la de aquí arriba esta de aquí bueno dale ven lo hacemos así agarro todo está bien para el vacío para el vacío y ahorita me pasó con freak de una vez las amas las únicas amas mundialas duplicamos y después la suelto todas y no quería soltar a todas pero la suelto todas y no las agarró pero es que no las agarró yo no se cogieron porque ya estaba bien atrás hasta la última con almas pues no se puede yo creo yo con almas no yo lo intento con almas no ah con el de inactividad pero este no este es pro el de inactividad el nubi bueno modiado es lo único que quiero yo ojo y yo te sabía que tenía como 5 posibles de modiado y la ametralladora y las tiré las tiré y se perdieron pero no fue por mi culpa fue por su culpa a mi nunca me ha pasado eso yo siempre soy útil oye a todos mis amigos le ha pasado eso a mi no a mi nunca me ha pasado eso bueno uno dos tres lo cogí? si lo agarraste todo ok ahí ahí está más o menos el bug ni el que desconecta los diferentes peras ok entonces vamos a ver si salió vamos a ver si salió vamos a ver si salió vamos a ver si se tuvo que salir porque yo sentí algo me dijo salió si me salió me salió a mi me salió a mi se me la guio va a salir somos somos puro pro somos aquí todo el mundo es pro no verdad te quitaste los audífonos y van a pensar que vas a cortar el video ah si me quité los audífonos pero duplico no se te digo si todo oíste aquí te los dejo no corté el video ahora me van a poner que corte el video mira aquí esta gente salió si me quité los audífonos exacto aquí gente mira aquí está se duplico bueno bueno chao adiós gracias 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 gracias